Es o no es que un trabajo dignifica, es así que nos explica el corazón que nunca falla. Es o no es que disto toda verdad, es que solo por dignidad no hay ningún trabajo. Bienvenidos a bordo, a una semana más de esta etapa preelectoral, con promesas de felicidad en todas partes. Venden el elixir para crecer el cabello en 15 días, después de las elecciones, para adelgazar seguramente, yo estoy por consumir varios de esos líquidos mágicos, que también van a permitir que uno adelgace después del día del 27 de octubre, y hoy el núcleo que está con Alberto Fernández en uno de sus actos, lanzó el plan hambre, que según parece tiene un gran sostén científico apoyado en experiencias famélicas en Uruguay, en Brasil y algún otro país latinoamericano, que es donde la Argentina siempre ha estado. Seguramente en otra etapa vamos a tener ejemplos también de incorporación en materia alimentaria de los países africanos. Lo más notable de esto que sirvió como presentación para que Arroyo aparezca como posible ministro dedicado a estas cuestiones, donde apareció frente al grupo oficialista, alguien que estaba en la clandestinidad política de la Argentina, según anunciamos acá antes y en particular la semana pasada, el ex ministro Gustavo Vélez. Hoy hizo su rentré profesional, están buscando, investigando debajo de las piedras para ver si consiguen algún tipo de figura que en Altesca le dé nombre al futuro gabinete de Alberto Fernández y de la doctora de Kirchner en el caso de que ganen. De esta penuria, de esta penosa cuestión del hambre en la Argentina que ahora parece golpearnos en forma absolutamente brutal, como no ocurría hace, no sé, tres meses o cuatro, hay algo que yo sugeriría. En lugar de planificar tantos planes, de que participen tanta gente, ¿por qué no utilizan o se sirven de cuestiones menores, de instrumentos, de medios más sencillos, ni siquiera caros, que pueden resolver cuestiones de emergencia? Porque son planes de emergencia y de urgencia. Por ejemplo, y no es que yo sea autor de estas cuestiones ni nada parecido, pero uno aprende escuchando a gente más vieja. ¿Qué pasa si en la provincia de Buenos Aires, en esos lugares donde realmente está castigada la sociedad y los chicos tienen problemas para tener las comidas correspondientes, en lugar de que terminen las clases, continúan abiertos los colegios? Y en lugar de darle una comida, le dan las cuatro comidas. Eso ni siquiera es caro, es simplemente provisión de alimentos, una persona más que ayude en la cocina, y simultáneamente convierten a los colegios en este periodo de vacaciones, en lugares de recreación. Contratan profesores de educación física, juegan al fútbol, por ahí algunos hasta pueden enseñarle algo, hasta algo más sofisticado, hasta podrían incorporar algún tipo de piscina de esas de plástico para que los chicos, no sé, estoy incurriendo en tonterías. Pero me parece mucho más sencillo, mucho más fácil que en lugar de que se concentren infinidad de personalidades para hacer un acto político, para lanzar grandes planes que después cuesta hacerlos efectivos, y cuesta mucha plata. Hay cuestiones simples, menores, que pueden servir para refugio y alojamiento de los chicos. Me suspendo de esta tarea de Alberto Fernández y me voy a referir a la segunda. A la segunda que es primera, pero en este momento está como separada de la cuestión política, que es la doctora Cristina de Kirchner, quien, como ustedes saben, está en Cuba, y que debería volver esta semana. La salud de la hija, en apariencia, no es buena y quizá obligue a cambiar, a modificar algunas de las ideas que tenían sobre el retorno de la expresidente. Voy a hablar sobre un tropiezo, de varios tropiezos, que ha tenido el candidato Alberto Fernández en toda esta etapa de la campaña política. Quizá por falta de operadores lúcidos y prácticos que lo ayuden, inclusive quizá creyendo en demasía, en el propio desarrollo de su personalidad y que podría lograr cuestiones simplemente con su palabra. Pero hagamos un relato breve de estos últimos cuatro o cinco días. Por ejemplo, se refirió a los piqueteros que iban a la calle y les pidió, como un caballero, que dejen de estar en la calle, que no compliquen la vida a la gente y en particular a la campaña de Cristina y de él, que no requiere de situaciones anómalas. Como ustedes saben, los piqueteros le dijeron, mira Alberto, nosotros vamos a seguir en la calle todas las veces que se nos ocurra. Y después el señor Grabois dijo, el año que viene vamos a estar todo el año en la calle. Uno ya más o menos conoce la historia de los grupos como los Grabois y sabe que viven amenazando, porque esa es parte de la constitución de su oficio, más allá de la tarea social que realizan. Pero lo cierto es que fracasó ahí. Y fracasó también con los pilotos de Aerolíneas, que les dijo, por favor, no dejen varada a la gente, ni en Ezeiza, ni en Aeroparque. Los pilotos le dijeron, acá la voz de Fernández nos importa tanto como la de Macri. Y siguieron con el paro, hasta que hubo otro tipo de mediaciones. Ustedes vieron que él lanzaron, o se lanzó una nueva figura de economía en la cercanía de Alberto Fernández, que algunos le anticipan un futuro muy promisorio, que es el señor Matías Culfas. Él salió a replicar, a contestar, y casi a atacar, al titular de la UIA, que simplemente dijo, nosotros estamos a favor de un acuerdo, de un entendimiento social, pero nos importaría hacer una reforma laboral. La palabra reforma laboral está prohibida en la Argentina. Y está prohibida para Alberto Fernández, quien inmediatamente lo mandó a Culfas a decir que acá no hay ninguna reforma laboral, sobre todo porque las reformas laborales las impulsa o las promueve el FMI. Y por otra parte, ¿cómo vamos a hacer una reforma laboral justo con las organizaciones sindicales que en este momento queremos que se junten? Bueno, otro de los tropiezos de Alberto Fernández. Y no hablemos del propósito de la unidad sindical, porque armaron un gran acto con las organizaciones vinculadas a los gremios estatales para que se incorporen a la CGT, digamos, de los gordos para denunciarla, para retratarla de algún modo. Dijeron, queremos estar con ellos. Pero hay dos cuestiones. No pueden estar con ellos porque ni siquiera están confederados en la CGT. Y segundo, no pueden estar con ellos porque ellos no quieren que vengan esas organizaciones sindicales. En consecuencia, la pregunta es ¿por qué Alberto Fernández? Antes de pedirle a los pilotos, antes de pedirle a los piqueteros, antes de sus grandes conversaciones de pacto social con el señor titular de la UIA y en última instancia con las organizaciones sindicales, no pregunta, no hace pases, no acuerda y evita quedar expuesto como ha quedado en esta ocasión con todos estos episodios. Cambiamos al debate presidencial. A estos debates que va a haber dos organizados, bueno, por obligación legal, van a... no va a ocurrir nada en esos debates. La verdad que creo que va a ser una pérdida de tiempo. Solo se van a destacar los titulares de las organizaciones, digamos, más pequeñas que no tienen posibilidades electorales porque ni Macri ni Fernández quieren hacerse daño. Tienen como una suerte de cuidado particular y lo poco que hacen atacarse, ustedes lo notan todos los días. Sería interesante, ya que todo el mundo sabe que estos debates son una nadería que se incorporar a un instrumento. Sugiero, por ejemplo, que incorporen un polígrafo. Así la gente se entera quién miente y quién no miente. Hablando de Fernández, que parece que hoy nos hemos dedicado bastante a él, voy a pasar un video de un día que vino a este programa, bueno, este programa vino más de una vez, y les propongo que vean lo que dijo en esa oportunidad porque hay dos o tres elementos que valen la pena rescatar y uno en particular porque está dirigido o está vinculado a la propuesta, a la idea que tiene Alberto Fernández de llevarlo a Roberto Labaña como ministro de Economía de su gestión. Por favor, director. ¿Vos qué ves en esta nueva administración? ¿Vos que tenés algo particular con Macri desde hace mucho tiempo? No, lo único que tengo con Macri es que lo conozco. Bueno, bueno, es casi una definición. Bueno, eso es todo, nada más, lo he visto, simplemente. ¿Vos sos amigo de Prat-Gay? Sí. ¿Vos creés que lo que le falta al gobierno de Macri para ordenar un poco es un ministro de Economía? El gobierno lo que tiene es un nivel de gestión paupérrimo. En términos de gestión es uno de los gobiernos más débiles que hay. Y si esto era lo que iban a hacer con el Estado los CEOs, salgamos corriendo. Voy a contar una infidencia, no creo que Alfonso se enoje por esto, pero yo le expliqué a Alfonso que Macri estaba desconociendo claramente cómo funciona el Estado. No puede haber un secretario de Agricultura, un secretario de Energía, un secretario de Industria y un secretario de Hacienda. Y le conté una historia particular. Cuando yo, cuando Kirchner me pidió que me reúna con la baña antes de asumir para convencerlo la baña de decirlo a nosotros, la baña me puso una condición para seguir en el Ministerio de Economía. ¿Sabés cuál fue? Que terminemos con el Ministerio de la Producción. Cuando él me dijo eso para que a un peronista le digan terminemos con el Ministerio de la Producción, yo me quedé, le dije, ¿pero por qué? me dice esto, Roberto, porque estoy cansado de ser yo el que junta la plata y que otro se la gante. Simpática esta anécdota de Fernández y además bastante simpático en tiempos no electorales por parte de él. Hay dos o tres datos que vale la pena recordar. Uno, digamos que el nombre de la baña lo sigue rodeando y en este caso vamos a ver qué va a responder la baña cuando lo ofrezcan en el Ministerio de Economía. Pero hay dos detalles más. Se refiere al Ministerio de la Producción, a la incompatibilidad según la baña entre un Ministerio de la Producción y un Ministerio de Economía. Fernández está dispuesto a poner ahora un Ministerio de la Producción y un Ministerio de Economía. No sé si eso va a ser un elemento para disuadir a la baña. La otra cuestión es que Fernández al parecer en el caso de que no haga un acuerdo con la baña va a dividir el Ministerio de Economía en dos. El capítulo A para Culfas y el capítulo B para la señora Todesca. Porque otro tipo de candidatos que se mencionan por ejemplo como el caso de Martín Redrado para el Banco Central no me imagino a Martín Redrado como titular del Banco Central si Culfas es Ministro de Economía. En cambio sí me lo imaginaría a Martín Redrado como titular del Banco Central si Roberto La Baña finalmente aceptara ser Ministro de Economía. Pasamos a otro capítulo vinculados a algo más concreto algo que nos importa a todos que es la plata porque como ustedes saben candidatos al Ministerio de Educación en la Argentina casi no hay ustedes ni siquiera han escuchado la voz de alguien que diga que se debe ser Ministro de Educación más por ahí hasta Fernández tiene que volver a incurrir en filmos pero para el cargo que están se postulan varias personas casi apretándose contra la puerta para ingresar es en YPF quizá porque YPF se considera la llave maestra de infinidad de negocios o porque como justamente piensan muchos puede ser también una llave no sé si tan maestra para el desarrollo de Vaca Muerta que va a ser según dicen el elemento el disparador que va a convertir a la Argentina en otro gran país en una Arabia Saudita donde nos vamos a sacar los dólares por las orejas que como ustedes saben no es cierto pero bueno YPF tiene un titular que es Gutiérrez algunas personas cercanas a Fernández les interesó en que continuara Gutiérrez pero bueno hubo varias objeciones algunas operaciones en contra les recordaron la deuda que tiene hoy YPF y en cambio prefieren apostar a alguien cercano a la doctora Cristina que es el señor Galucho que preside una empresa privada luego de haber pasado por YPF entre Galucho y Gutiérrez hay una una porfía porque YPF tiene una deuda importante en la Argentina contrajo una deuda fenomenal atribuible a Gutiérrez Gutiérrez dice que él ha bajado esa deuda y que la deuda en todo caso fue contraída por Galucho por haber contratado operaciones verticales para extraer petróleo cuando en ese lugar que es vaca muerta se requiere en operaciones de tipo horizontal por haber tratado de extraer petróleo en pozos que son pobres pero lo cierto es que los dos están en el circuito de los candidatos mucho más en alguna medida Galucho que como ustedes saben es vecino de Cristina de Kirchner viven a 30 metros 40 metros de distancia ahora siendo tan vecinos haber colaborado uno con otro haber estado en el mismo gobierno defendiéndose inclusive ¿cuál es la razón por la cual Galucho como le dijimos en otro programa viajó a Cuba para entrevistarse con la señora Cristina en La Habana es un poco extravagante esto este tipo de cuestiones sociales que mantienen los exfuncionarios y algunos otros que van a ser de nuevos funcionarios otro candidato para YPF es un un hombre impulsado por ser ingeniero nuclear este y que el otro día en un reportaje dijo que el mundo no tiene destino si el mundo no se vuelve marxista en fin por supuesto que este tipo de conclusiones solo caben para alguien que es ingeniero y encima nuclear nos toca ahora algo de Macri quiero mostrarles a ustedes la solidaridad el compañerismo la buena voluntad y la defensa mutua que tienen dentro de la organización oficialista que preside el ingeniero Macri quiero que vean ustedes las operaciones de publicidad de marketing que hacen seis distritos de la provincia de Buenos Aires todos macristas Lanús Quilmes Pilar Ducoté Grindetti bueno ya no pidan que me acuerde de todos los nombres todos hacen la misma campaña de publicidad y la campaña de publicidad es afuera Macri ellos van como candidatos de Macri pero piden que estar afuera que no los represente Macri y piden el corte de la boleta vean ustedes este compilado breve sobre cómo operan en estos lugares en caso de que decidas cortar boleta es muy importante que lo hagas correctamente para que tu voto sea válido recordá que podés llevar las boletas cortadas desde tu casa cuida tu voto participar es nuestra obligación y nuestro derecho Piedra, papel o tijera Hagamos la prueba con esta canción Piedra, papel o tijera Gane quien gane Juguemos los dos Linda gente, ¿verdad? Y después dicen que los que son traidores son los peronistas. En fin, esto igual a Macri no le hace mella, porque se ha esperanzado de vuelta en la posibilidad de que haya balotage. Y aunque sea un análisis de algo que ustedes no conocen, y además uno considere que por ahí es poco cierto, lo concreto es que Macri se apoya en llegar al balotage en la opinión de que la mayoría de la gente en la Argentina cree que va a haber balotage. Que la culpa sobre la crisis económica que se desató sobre el país después del acontecimiento de las PASO no es responsabilidad exclusiva de Macri. Después el número tres es todo este fenómeno de tristeza, de incertidumbre basado en la crisis, se debe a una serie de situaciones que Macri decidió modificar, que es el tema del IVA para los alimentos, las tarifas, el congelamiento, los precios cuidados. Sobre eso hay unanimidad. La mayor parte de la gente está a favor de esas decisiones que se tomaron. Por lo tanto, ¿qué le queda a Macri? Vivir el rol de víctima, que en la Argentina suele dar algún resultado, y confiar en que del porcentaje que obtuvo Alberto Fernández, de ese porcentaje hay un 10% o un poco menos, o lo que sea, que piensa que tal vez deba arrepentirse de su voto. Ese porcentaje más la nueva gente que va a ir a votar, que se supone que va a ser en mayor cantidad a la que hubo en las PASO, permitiría modificar el denominador de las elecciones. Y por lo tanto, debería achicarse la diferencia y bajar Alberto Fernández y Cristina de Kirchner en los guarismos. Esta es una exposición que le han hecho a Macri. Él la cree, porque si no, ¿en qué va a creer? Y la verdad que esto está blindado, siempre y cuando no ocurran otras cuestiones, como por ejemplo, que siga habiendo inflación en la Argentina, que devasta todo, inclusive las expectativas del propio Macri. Por último, y para hacerlo breve, les voy a dar algo que en este programa lo hicimos en la provincia de Buenos Aires, antes de las elecciones de las PASO, dos meses antes, y les dimos aproximadamente el resultado que se dio en las elecciones de las PASO, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, incluidas las diferencias, porque no era una encuesta común, no eran mil casos, eran 60.000 casos. En este caso, vamos a darle las encuestas que esta misma organización ha hecho en la Capital Federal. Y si le pido al director que me empiece a pasar algunos de los resultados que ustedes van a poder ver, por ejemplo, en Caballito, por ejemplo, en Flores, Parque Chacabuco, por ejemplo, tiene los dedos lentos el director, en Devoto, por ejemplo, en... La sincronización no es lo ideal en la zona de Riachuelo y Lugano, también en Recoleta, si mal no recuerdo, espero que lo pase ya. Les cuesta mucho. Ahí está. Como ustedes verán, los resultados son casi todos los mismos. En todos gana Horacio Rodríguez Larreta frente al candidato Lámez. Y este es el resultado final de la ciudad de Buenos Aires, con una diferencia de casi 10 puntos de 47 a 38. Con una curiosidad, Rodríguez Larreta necesita 50 para que no haya segunda vuelta. Está muy cerca, pero no le alcanza. Suspendo aquí, otro día les cuento más de las encuestas, y les hablo de los invitados que vamos a tener esta noche. Tenemos para cumplir con el género a la señora Graciela Camaño, a quien hemos invitado para que nos explique este final de La Baña, siendo ella uno de sus sostenes y ella una candidata, que parece más importante La Baña, no tanto ya como candidato presidencial, sino como un hombre que podría salvar a la Argentina, triste papel que le han encomendado a salvar a la economía argentina y por lo tanto a la Argentina. De estos dos temas vamos a hablar con ella. El otro invitado, como ustedes saben, va a aludir a algo de lo cual él conoce mucho. No, porque si hay una prioridad en Alberto Fernández y en Cristina de Kirchner, es en la realización del pacto social, de un acuerdo interdisciplinario, galáctico, maravilloso, en el cual todo el mundo se comprometa a no salirse de determinado casillero de acá a los próximos cuatro años. Es la experiencia que hace mucho tiempo y en vida de Juan Perón se intentó en la Argentina, con el ministro de Economía José Bergerlbar, con Ignacio Rucci en la CGT y Perón presidiendo las riendas del país. Hoy esas personalidades, para ser justos, no están en la Argentina, pero de cualquier modo van a intentar ese pacto o acuerdo. El hombre que en aquel momento escribió el acta fundacional del pacto social, el hombre que le dio materia y contenido a ese pacto social y participó de las negociaciones, ese señor se llama Carlos Leiva y está en este programa después de la señora Camaño. Y por último, una novedad que es un libro, un libro de un señor que escribió Perón íntimo, que hace tiempo que viene escribiendo sobre Perón, pero que con los documentos, con fotografías, con testimonios, ha demostrado y pretende demostrar que Perón no era fascista, pero simultáneamente ha contado parte de una historia de amores de Perón, que es un hombre que ha tenido, digamos, relaciones o vínculos con muchas personas que tenía cerca y que por curiosidad, por ejemplo, Perón estuvo de novio con su tía y Perón estuvo de novio con la mujer de su esposa, antes, por supuesto, de Vita y de la conocida y todavía viva expresidenta Estela Martínez de Perón. El invitado, el historiador, se llama Ignacio Coplet. Hoy vamos a tener una velada verdaderamente entretenida con estos tres invitados que tenemos esta noche y con los tres temas que vamos a tratar. En un minuto...